Si estás cansado De la vida que llevas Tu grande pecado No te deja vivir Por el camino Por donde vas pasando Solo la muerte Ahí encontrarás Cristo es la respuesta A tu gran problema En tus manos ponte ya Y Él te librará Cristo, solo un Cristo vivo Solo Él, Él te guardará Cristo, solo un Cristo vivo Solo Él, Él te guardará Cristo, solo un Cristo vivo Solo Él, Él te guardará Cristo, solo un Cristo vivo Solo Él, Él te guardará Cristo, solo un Cristo vivo Solo Él, Él te guardará Señor, Él te guardará Cristo, solo un Cristo vivo Señor, Él te guardará Señor, Él te guardará Está muy cerca ya Señor, Él te guardará Señor, Él te guardará No tardará Jesús en las nubes Vendrá por su pueblo Jesús en las nubes Vendrá por su pueblo Señor, Él te guardará Señor, Él te guardará Jesús en las nubes De todas las nubes De todas las naciones Y todas las naciones Y todas las ciudades Están ya preparadas Están ya preparadas A la venida del Señor Señor, Él te guardará Pronto vendrá No tardará Jesús en las nubes Vendrá por su pueblo Pronto vendrá No tardará Jesús en las nubes Vendrá Por su pueblo Ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Ya no vivo yo Ya no vivo yo Todo es distinto Nueva criatura soy Por el poder de Dios Ahora salvo soy Oh Señor Oh Señor No puedo explicar Tu grande amor Que a mi vida Diste Oh Señor No puedo explicar Tu grande amor Que a mi vida Diste No puedo vivé No, no habré No puedo pakai No puedo explicar No, no lo voy No puedo explicar No puedo explicar La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Señor, a esta hora Postrado ante ti estoy Implorando misericordia Para este pobre pecador Señor, perdóname Pues no tengo paz en mi alma Señor, perdóname Desde hoy te quiero servir Señor, perdóname A esta hora Postrado ante ti estoy Implorando misericordia Para este pobre pecador Señor, perdóname Señor, perdóname Desde hoy te quiero servir Desde hoy te quiero servir 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 Señor, perdóname Señor, perdóname Yo, cansado de pecar Y de caminar sin rumbo Por un camino sin luz El cual El cual Me iba matando Pero yo, perdóname Pero yo, perdóname Comprender Comprender Pero una tarde al salir de mi casa Abeja Yo,but misma Yo le dije Yo, perdóname Mi corazón Quieres, Señor Dios mí Cuando, perdóname Yo le dije Que sí Mi corazón Quieres, Señor Yo, perdóname Música Era un necio, no quería comprender Pero una tarde al salir de mi casa, fue cuando Cristo a mi corazón llegó Yo le dije si mi corazón quiere Señor, yo mi vida te doy Pero una tarde al salir de mi casa, fue cuando Cristo a mi corazón llegó Yo le dije si mi corazón quiere Señor, yo mi vida te doy Música Más allá Más allá Música 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 Entre luchas y entre pruebas andaremos Pero siempre de la mano con mi Dios No tendré más temor como antes Porque Cristo guía mi camino Caminaré por el mundo Sin temor Predicando el Evangelio de su amor Caminaré por el mundo Sin temor Predicando el Evangelio de su amor No tendré más temor Como antes Porque Cristo guía mi camino Caminaré por el mundo Sin temor Predicando el Evangelio de su amor Caminaré por 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 el Evangelio de su amor Como un vagabundo yo andaba Caminaré por el Evangelio de su amor Por calles extrañas Caminaba Cuando encontro en el Evangelio de su padre Caminaré por el Evangelio de su lenguaje Llegó a mi vida un Cristo lleno de amor Y me dijo, no vagues más, ven a mí, tu vida cambiará Y me dijo, no vagues más, ven a mí, tu vida cambiará Mucho tiempo viví sin esperanza Esperando mi fin en este mundo nada más Hasta que un día llego a mi vida Un Cristo lleno de amor Y me dijo, no vagues más, ven a mí, tu vida cambiará Y me dijo, no vagues más, ven a mí, tu vida cambiará Joven, no desprecies esta oportunidad Que te brinda el Señor Para morar Con él Joven Vences el orgullo falso Que a nada te llevará Más que al fuego eterno Arrepiéntete Pídele, 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 que quieres trabajar con él Dile, pídele, 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 píde ¡Gracias por ver! Vences el tuyo falso, que a nada te llevará más que al fuego eterno. Arrepiéntete, pídele que quieres trabajar con él. Dile, soy tuyo, aquí está mi corazón mi Señor, te lo entrego a ti. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!